Música Damas y caballeros nos encontramos una vez más Aquí transmitiendo para ustedes Y en esta ocasión nos encontramos En Robert H. Trimman State Park Señores, un destino turístico maravilloso Un destino turístico que realmente deja de que hablar Y aquí estamos compartiendo en familia Venimos a visitarlo por primera vez Aquí ando con mi primo Miguel Ángel Está activo, diga de algo Miguel Ángel Disfrutando con la familia un sábado aquí En compañía de la naturaleza Con un rito natural aquí Una piscina natural, mucha gente, buena vibra Nada, pasada bien Tú habías venido anteriormente a este parque Es la primera vez Ok, es la primera vez que él viene Al igual que yo Y estamos aquí por recomendación De algunos amigos que ya han visitado este lugar Y realmente estamos confirmando Que es algo fenomenal Por aquí le vamos a estar mostrando Parte de lo que tiene este parque Por aquí vemos que va pasando una pequeña cascada Si vemos a mi izquierda A esta mano Tenemos una pequeña cascada Con un poco de agua Que baja toda la cañada Como dice Ángel Con un poco natural de piedra Acá Supernatural, árboles Todo supernatural Correcto Dale para acá Por aquí tenemos también lo que es Una piscina natural Del mismo río Que tenemos Que comparte con otra cascada más grande Y aquí la vamos a ver Podemos ver Todas las personas Que están visitando este lugar Es apenas La una de la tarde Es apenas la una de la tarde Y podemos ver ya La concurrencia de personas Y siguen llegando más personas A este Hermosísimo lugar Natural Y recreativo Vemos todas las personas pasando Dale que tú en vivo Dale para acá Ven Toda la cantidad de gente que viene Y gente aquí Esto es un sitio Súper, súper turístico Aquí se le nota Aparte de que es natural Algo que Tú viste Compenetra con la naturaleza Tiene acá una piscinita Con distintos niveles De profundidad Allá un bungee jumping Sitios donde tú puedes hacer diving Muchísimos lugares Como recreativos Tú puedes poner Tu tienda de campaña Por aquí Puedes poner tu sillita Por acá Tu comidita por ahí Lo único que Si es bueno destacar Es que no hemos visto Bebidas alcohólicas Y cosas así Porque es un lugar muy sano No, tú sabes que estos son Lugares bien protegidos Que tenemos Tú sabes La zona de Nueva York Completa El estado de Nueva York Se cuida mucho De lo que son Los palnearios Y todo eso Sí Y siempre protegen Claro está Siempre las personas llevan Su bebidita Pero a discreción Sí No como nosotros Conocemos eso de Roche Allá al fondo Podemos ver Una cascada más grande Hermosísima De verdad que yo estoy Encantado Con esta hermosura De este parque Señora Aquí podemos ver La piscina natural Llamada así Porque pertenece Al mismo río Pero es de una Profundidad baja Y estable Que todas las personas Pueden Acudir a ella A bañarse Sin ningún peligro Además también En este parque Turístico Tenemos un senderismo Donde se hace Una caminata Y tengo entendido Que podemos apreciar De alrededor De siete O nueve lagos Similar A estos Pero con diferentes Características Y atractivos Así es que Ya ustedes saben Por aquí Amele un paneo A todas las personas Que nos siguen De todo lo que Es este Magnífico lugar Y de todas las personas Que se encuentran Aquí compartiendo En familia Haciendo Su picnic Sus parrilladas Haciendo su compartir Familiar Seguimos rompiendo En el Sancoche Artístico Bueno mi gente Seguimos En este maravilloso Parque Acuático Este destino Turístico Que tenemos Al norte De Nueva York Específicamente En Ithaca New York Esto es una De las partes Turísticas Que nosotros Tenemos En Ithaca Señores Esto es Robert H. Freeman State Park New York Seguimos aquí Disfrutando Miren el panorama Miren que cascada Más bella Podemos tener aquí Esto es Una piscina Natural Con el agua Bastante Refrescante Aquí yo estoy Temblando del frío Pero de verdad Que vale la pena Venir hasta aquí A disfrutar En familia Disfrutar Con su pareja Disfrutar Con sus amigos Aquí En El estado Nueva York Señores Tenemos Una belleza Natural Les recomiendo Que vengan Y que pasen Un día familiar Maravilloso En esta Piscina natural Robert H. English Freeman State Park Seguimos rompiendo Dale para allá New 95 LIBT ์ Le Barr Le 火 Gracias por ver el video.